Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no hay con verdad. Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no hay con verdad. Cinco minutos de verdad. Guaaba, Umadachá y Chiara. ¿Qué es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia? Las Comisiones de la Verdad esclarecen y reconocen la violencia política. Puede ser la violencia ocurrida en el marco de un conflicto armado, como el que hemos vivido en Colombia durante décadas, o cuando hay una transición de una dictadura a una democracia. En Colombia, el conflicto armado ha dejado millones de víctimas y también millones de hechos de violencia. La Comisión de la Verdad de Colombia hará una lectura de lo ocurrido en ese conflicto para explicar quién le hizo, qué a quién y por qué, en un informe que van a entregar en 2021 los 11 comisionados y comisionadas. Son cinco mujeres y seis hombres y esperan con ese informe abrir un camino de comprensión sobre el pasado para que el conflicto armado no continúe ni se repita. Una de las comisionadas es Lucía González, ella es arquitecta, fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín y ha dirigido entidades culturales y sociales públicas y privadas en el país. Escuchen de su voz cuál es la tarea de la Comisión de la Verdad. Bueno, el mandato de la Comisión, que solo tiene tres años para decir cosas importantes, no tendrá que reducirse a decir cuáles fueron los daños y a quién se hizo el impacto y quién los hizo, sino preguntarse qué es lo que nos impide salir de la guerra, qué es lo que se ha convertido en un patrón de comportamiento, en un patrón cultural, o en un patrón institucional, o cuáles son las leyes o los prejuicios que hacen que nos despreciemos, que nos eliminemos, que todo conflicto se vuelva en un conflicto armado. Entonces, eso es lo que queremos hacer, tener un relato, un relato comprensivo que nos permita nombrar lo que es necesario resolver. No es solamente nombrar los daños, es sobre todo narrar, poner en evidencia, nombrar lo que es necesario resolver en este país para aprender a vivir en comunidad. Esclarecer la verdad es un proceso doloroso que puede generar temor entre ciertos sectores sociales. La comisionada Marta Ruiz es periodista con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado interno, tanto en prensa como en televisión, y ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. La comisionada Marta habla de ese miedo. La comisión de la verdad de Sudáfrica tenía un eslo que decía la verdad duele, pero el silencio mata. Y esa es una frase que me gusta mucho porque yo creo que la verdad sí es dolorosa, pero siempre que nos están curando de una herida hay algo de dolor, porque las heridas necesitan ser desinfectadas, necesitan ser limpiadas, y la verdad cumple ese papel. Yo por eso creo que el miedo a la verdad va a ir cediendo, y que está cediendo porque poco a poco la gente entiende que la verdad es realmente un camino para construir un mejor país. La comisión de la verdad tiene tres años para cumplir su tarea y la fecha límite es 2021. Esperamos que los aprendizajes en el proceso y su informe final sean leídos, compartidos y conversados entre la mayor cantidad posible de personas, con el fin de que el esclarecimiento de la verdad sea una necesidad de un proyecto de todas y todos. Esperamos también que las recomendaciones que haga ese informe sean una guía para la transformación social en perspectiva democrática, un aporte a la paz del país. En palabras de la periodista Patricia Nieto. Cuando no es solo escuchar una historia con una gran carga dramática, sino que esa historia nos haga reconocer lo que pasó, y tener el talante moral para que la sociedad diga que eso que se cuenta ahí, no tendríamos que volver a contarlo porque no debería volver a ponerlo. Si quieren hacernos alguna pregunta o contarnos algo, pueden escribirnos al WhatsApp 318-215-3893, 318-215-3893, o al correo electrónico clara.morales.comisiondelaverdad.co clara.morales.comisiondelaverdad.co 5 minutos de verdad. 5 minutos de verdad. Guaba, Umadachá y Chiara.